Solo una noche solitaria y habitual, se puede mejorar con alguien especial De tanto el tiempo, se pausó en mi interior Como el desorden de mi sucia habitación Me estoy cansado, sin saber a dónde ir Fuiste tú, la linda parte de vivir La melodía, que bailamos eso Pero aún la oigo, en mi grande corazón Tú no has cambiado, no lo has cambiado Eres tú, la linda parte de vivir Intentando ocultar, lo que siento en verdad Me apena comentar que me gustas de más Aun queriendo evitar, el amor de mostrarte acercas Y somos uno una vez más En una noche tan solitaria como lo habitual La bella luz de luna que acompañará Jalaremos en una noche solitaria y habitual Yo conocí el amor Amo tu rostro, blanco como el papel Esa sonrisa que me eriza la piel Tú no has cambiado, no has cambiado Está bien, nosotros mismos hay que ser Mientras miro más de ti, seguiré siendo feliz Te has vuelto mi cafeína Mi adicto, mientras pienso más en ti Tú viertes mi mundo, ¿qué ves? Yo deseo progresar En una noche tan solitaria como lo habitual Me has vuelto por la luz que me acompañará Bailaremos en una noche solitaria como lo habitual Bailaremos en una noche solitaria y habitual Supongo siendo amor Toto, 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 sujeta mi mano Te quedo a mi lado No importa si esto suena algo Corsi Si tú estás conmigo Nada es abogido Baila junto a mí estando a sola Una vez más Es una noche solitaria y habitual La bella luz de una te acompañará Bailaremos en una noche solitaria y habitual Yo te deshuno En esta noche solo tú me importarás Seguiremos bailando aunque podamos No pesa En una noche solitaria y habitual Yo conocí el amor Toto, 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 teto, 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 teto